Música 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 Hola a todos estamos en un video para el canal Esta vez de Undertaker Por segundo capitulo Bueno He visto que Me parecia que ha quedado chulo El primer capitulo aunque no se escucha mucho mi voz Pero bueno Música Bueno acabo de entrar en una pelea Ah bueno si Las peleas son así es un poco difícil Pero bueno que hago con esquivar Es bastante chungo Música 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 Y la de La de Landa y la de Países Bajos La de Landa y Checoslova Que me ha gustado mucho Aún falta porque Creo que España Ahora España pero bueno Vamos a ver que hay aquí A ver que hay ¿Qué es esto? Uy, espera, me están llamando Espera Hago una pausa y ahora vengo Voy a llamar a un amigo Le he dicho que estaba grabando Bueno, le he dicho que luego le llamaría Pero bueno, da igual Bueno, también lo he equipado A ver, sí Bueno, ahí sigamos ¿Qué hice aquí? Esto es una caja Tú coges un ítem O sea, un objeto De dentro y lo puedes poner en ti La caja Aparecerá algo Después Así que Ven dentro de un rato Sinceramente El tío de la caja El tío que dejó la caja ¿Qué es eso? No caño a pescar Tengo miedo No ha cambiado No ha cambiado el sonido No, no, ya no A ver que pasa Hay una foto rara Llame, llame Este es mi número Tú decides no llamar Bueno Y ahora le he dicho que lo ha vuelto a poner O sea, encima virus Ja Es verdad, me agoté la voz Eh, bueno Eh ¿Qué es eso que estás diciendo de Dine? No sé qué es eso ¿El virus ha visto a una niña? ¿El virus está en la... ¿El virus está en la... ¿El Sans va... What the fuck? ¿Qué? Oh my god ¿Qué es eso? Un humano ¿Cómo? no realmente pienso que es una piedra que te acende la piedra oh por dios es un humano si oh por dios por fin pero espera o mejor soy no voy a ser popular no bueno tu no apareces de esteruar no apareces de esteruar el gran papilus estoy parada asi que yo a capturar asi que mejor le tiro a la capital vete vete no es lo que ha pasado no continúa solo solo bueno 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 no te asustes no mi guardare mi ojos no se que eso para ya por ya ahora nos ha dicho algo oye esto es tu refrigerador estoy corriendo esto es esta tu nevera corriendo si o no bien entonces vete a depósito de espero aguanto espero aguanto bueno no podio encontrar ninguna atracción a eso pero bueno seguramente es una broma típicas americanas que hay que hay aquí algo hay algo narrado tu estas observado por ahora esta crafteado tu observa el no se que crafteado sentir estacion sentir algo cuando algo esta esta construido tu esto fue muy famoso fue fue un hombre un guarda un guarda real no no te hagas muy famoso no te hagas muy famoso guardia real otra pelea a ver me mola su cabeza pero si esta a no 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 tu van a este bien a ver o a absolutamente no te muevas ής a ana no no en movimiento, si se esta moviendo por ejemplo, un humano, así que por favor, no te muevas, 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 ah no el mango, le tiene que dar al mango, le tiene que dar al mango, no, 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 se ve como fuerza, no, 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 vale 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 ven ahí eh haber un curso para perra, algo está oliendo, trocan, O sea, algo está bien, algo está oliviendo o fumando, eh, las cacas de perro, qué asco. Oh, hola Sans. Eh, hay algo importante que tengo que decirte, mi hermano tiene un ataque muy especial. Si tú tienes, ah, un ataque azul, no te muevas y no te pierdas. Es fácil, vete por el camino, o sea, vete por el medio. Imagina, eh, imagina una señal de stop, cuando tú, cuando tú ves la señal de stop, paras, ¿verdad? Es, las señal de stop son, las, son rojas, imagina una señal de stop azul. Eh, una, no, sí, eh, simple, ¿sí? Cuando estoy luchando, piensa en una señal de stop, eh, o sea, azul. No quería haber leído eso. Dice, norte, azul, norte, hielo, sur, hielo, este, hielo. Este, snowing, hielo. O sea, la tierra del hielo, hielo. Oh, ¿cómo está? Hola, soy, el hombre hielo. Quiero, eh, eh, quieres ver el mundo, pero no puedo moverme. O sea, quiero ver el mundo, pero no puedo moverme. Si puedes hacer que me mueva, coge una pieza de mí y llévalo muy lejos. Gracias, buena suerte. Has cogido una pieza de snowman. Os ha quedado sin brazos. Donde lo tengo. ¿Cómo hace? ¡Hala! Ha dicho que coge, me he tomado esa pieza y... Yo he tenido la vida mucho. Eh, ¿tú estás junto? Estás intentando... O sea, estoy apagando toda la noche. Estoy pensando en eso. Estoy durmiendo. Te he dicho que está durmiendo. ¡Excuse, excusa, excusa! ¡Oh! Un humano. El humano ha venido. Estoy desvelando a que te pare. Mi hermano... Ha creado a unos puzles. Espero que encuentres uno. Pero... Quítate. Shock. Y cuando estás viendo esto... Haz de mi libro. Electricidad, mazo. O sea, mazo eléctrico. Cuando tú lo toques... Cuando tú lo toques... Las... Suelo... Las... Las... Las partes de esta maza. Este orbe... Te destinará... Claro, este orbe... Cuando administre... Herty... No sé qué es. Como que te pega. El sonido fue divertido. Pero... El amontonarlo... Fue... Amontonarlo sobre ti... Fue... Y actualmente será... Más pequeño... Más pequeño... Que hay... Tu no... Tú puedes... Ponerte en la cabeza ahora. Tiene... ¿Sans? ¿Por qué has hecho eso? No sé si lo malo tenía... Eh... Tenía errores... Oh, vale. A tomar este. Ay, no, no, no. ¿Por qué le toques la cabeza? Ok, prueba Increible, después, alfagado Me ha resolvido tan fácil, le damos alfagado Bueno, el siguiente puzzle no va a ser tan fácil Está designado por mi hermano, o sea Con tu documentos, me estaba confundido Con el coñin Voy a olvidar aquí A ver No entiendo por qué O sea, de qué se está hablando Es perfecto Hay un clima perfecto, aunque un poco helado Oh Pero un, eh, un No, un brillante Hola ¿Qué es? ¿Un helado? Le voy a decir que sí, quiero uno Dice que ya, que tenga un día muy dulce No sé, no Oh, oh, es tan lleno, es como un fútbol o algo raro Wiii Wiii Y no, no sé cómo va a estar Ah, porque se me... Que no quiero que se me vaya a pegar Vale, 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 ya está Vale, si le doy para allá, vamos allá Ya estamos en andar Vale, tengo que intentarlo meterlo en el helado o algo raro Ah, no, para el otro lado Ah, no, para el otro lado Sí, vale, 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 vale Vamos Vamos Y ahora está como lo haga What the fuck No sé cómo se hace esto Esta pelota está aquí Tampoco me deseo saberlo O sea, no Está bien, esto parece como una ola de nieve Actualmente es nada No sé qué es eso Si no, ha hecho nieve y algo más Mano Estoy preparado para... Sang Dame, yo te paro el punto Ok Aquí tienes... Suelo Y... Acercarte No hay camino Para donde puedes pasar Y... Un monstruo de hielo Y... Un monstruo de hielo O sea, un monstruo de hielo Decaída O sea, el... La ala la 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 dice Eh... Hola niños Te puedo ayudar Eh... Te puedo ayudar con este puzzle Eh... Decaída Monstruos Sigar el no sé qué es Eh... Esqueletos Winter Bueno... Yo no he hecho nada Oops Creo que tendré que poner... Na... La no ¿Qué? Eh... No puedo creer lo que has dicho En mi opinión El niño es demasiado pequeño ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto es demasiado fácil? Ok Bueno Esperamos He hecho un pequeño corte porque He estado cantando en la de Revisión de España Bueno, y quería verlo Pero bueno, sigamos Bueno, tengo que decirlo Me ha encantado muy, muy bien Muy bien El año que viene ahí Eurovision Madrid Pero bueno, va de igual Esto es para Para bebés de huesos No me lo creo No me lo creo Hermano Eh Eh Trabajamos esta disputa Que Que es mas dificil Llame el crossword Crossword Que respecto Crossword es muy rápido Es los Cuando la boxe es En la Pues Porque siempre Siempre Tienes que mirar a crossword Cuando Hago Hago esto No 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 Bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí Dar un like siempre se va a dejar de comentar lo que os ha parecido Y suscribiros si no lo estáis Chao